Muchas felicidades, Ana Lidia, que cumplas muchos años más, que tu complasco esta petición que me solicitas. Yo quiero ser, quien acaricio por las noches, tus cabellos, yo quiero ser, el dueño eterno de tus noches y tus sueños, yo quiero ser, confesionario donde digas tus pecados, yo quiero ser, la fe perdida que otro amor te haya robado, yo quiero ser, amanecer en tus insomnios, la tristeza, yo quiero ser, el crucifijo del rosario, donde rezas, yo quiero ser, quien te acompañe para siempre, en tu destino, yo quiero ser, tu gran amor, hasta el final de tu camino, pero déjame ser, lo bueno y malo, que ambicionas, en la vida. Yo quiero ser, el más feliz, si tu me quieres, tu vida mía. Yo quiero ser, quien te acompañe para siempre, en tu destino, yo quiero ser, tu gran amor, hasta el final de tu camino, pero déjame ser, lo bueno y malo, que ambicionas, en la vida. Yo quiero ser, el más feliz, si tu me quieres, vida mía.